Estamos en los jardines del Parque del Retiro, exactamente en la parte de los jardines de Cecilio Rodríguez. La alcaldesa Ana Botella se encuentra aquí ahora mismo, dentro, haciéndose la típica foto en la cual, si no eres un pelota, no apareces. Perdonad por la opinión. Bueno, importante resaltar que hoy estamos en jornada de lucha de educación y aquí también aparecen los compañeros de estudiantes que vienen también con sus lemas. No olvidemos que estamos en jornada de lucha de educación. En tiempos de crisis se aunan las luchas, las luchas por el municipalismo y la remunicipalización de los servicios públicos y, cómo no, la lucha por la educación, puesto que también es un servicio público. Vamos a intentar preguntarles algo. ¿Puedo entrevistar alguno con la cámara? Aquí tenemos a uno de los alumnos que, pues al enterarse tan bien que estaba aquí Botella, porque, bueno, mejor aún, ¿por qué motivo pasabais por el retiro en especial? Sabemos que estamos en jornada de lucha, pero cuéntanos un poco. Nosotros estamos haciendo una huelga el 22, el 23 y el 24 en las enseñanzas medias y a partir del 24, y el mismo 24 además se unirán a nosotros, profesores y familias, y desde infantil hasta la universidad. Y hoy vamos a la manifestación de estudiantes que he convocado en Atocha a las 12. Y nos hemos entrado a que está en la botella aquí y nos parece una ocasión para... ¡Menos policía y más educación! 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 ¡Unidos adelante, obreros y estudiantes! ¡No hay pan para todos los niños!